Francia, uno de los países más grandes de Europa, conocida por sus perfumes, vinos, su queso y ser la ciudad del amor, se encuentra hoy en una crisis política, social y económica muy poco romántica. Una reciente jornada de protestas por los altos costos de la vida y la crisis energética que vive Europa evidenció la fragilidad de un modelo político que, según analistas, se encuentra en decadencia. Sí, las protestas son una señal de la corrupción de las políticas neoliberales de Macron y de los demás gobiernos franceses por muchos años. A como ustedes saben, Macron y Sarkozy han intentado hacer algunas políticas sociales para tener beneficios. Algunas han sido exitosas, mientras que otros intentos no han sido aceptados. El deterioro del clima social comenzó a finales de septiembre de 2022, cuando diversos sectores de la sociedad francesa convocaron a una jornada de movilización para exigir aumentos salariales, hacer frente a la crisis energética que se agudiza con la llegada del invierno europeo y la inflación, que está provocando graves afectaciones en ese continente. Estamos juntos contra la inflación de pensiones, contra las reformas de los servicios públicos. La gente está luchando en todas partes, incluso en las refinerías de petróleo. Nosotros también tenemos el derecho de tener parte en los superbeneficios, porque son miles de millones, por lo que nosotros, como empleados, como trabajadores, exigimos. La demanda inicial hizo eco en el sector de los carburantes. Seis de las siete refinerías que existen en Francia fueron tomadas por los trabajadores, provocando un desabastecimiento en el 44% de las gasolineras de Francia y un 60% de la capacidad total de refinado del país. Según datos oficiales, la multinacional Total Energies disparó sus ganancias en el tercer semestre de 2022, en 6.600 millones de dólares, un 43% más que el mismo trimestre de 2021, debido al aumento del precio del petróleo y del gas provocadas por las sanciones occidentales a Rusia. Sin embargo, esas ganancias no son reflejadas en las condiciones laborales o los precios de los ciudadanos franceses. Otros sectores, como transporte, adultos, mayores y educación, también han cuestionado las medidas tomadas por el presidente francés Emmanuel Macron. Y parece que la crisis que enfrenta Macron no solo es interna, sino que se manifiestan tensiones con Italia, Alemania y Estados Unidos. Yo creo que los franceses ven lo que pasa no solo en Francia, sino también en toda la Unión Europea. Ellos se están rindiendo ante los Estados Unidos, aceptando las sanciones en contra de Rusia, que en realidad son sanciones contra la Unión Europea. Ahora, los Estados Unidos le están diciendo a Europa que ya no pueden volver a usar ese gas natural nunca más. Y la gente de la Unión Europea está sufriendo, y van a sufrir aún más miseria este invierno. Lo que está sucediendo es que vamos a ver más protestas en Francia y en otros países, y vamos a ver a algunos gobiernos caer, incluso posiblemente el gobierno de Macron. En reiteradas ocasiones, Francia ha cuestionado a los Estados Unidos por vender a Europa el gas tres veces más caro que el precio en el mercado, a pesar de la crisis que enfrenta esa nación, indicando que existe un doble rasero implícito, lo que es un verdadero problema de acercamiento y sinceridad en el comercio transatlántico. El conflicto en Ucrania no debe dar lugar a la dominación económica estadounidense y al debilitamiento de la Unión Europea. No podemos aceptar que nuestro socio norteamericano venda su gas natural licuado a cuatro veces el precio que lo vende a sus industriales. La relación entre Francia y Alemania se agudizó luego que se abrieran profundas diferencias en el manejo de la actual crisis europea, luego que desde Berlín se presentara un multimillonario plan para enfrentar la escasez energética y dar respuesta a los ciudadanos alemanes. Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz fue cuestionado por el gobierno francés, acusándolo de distorsionar la competencia dentro del bloque europeo. A esto se suman las polémicas declaraciones de la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien tiene una evidente rivalidad con Emmanuel Macron, a quien le recordó que el sistema de explotación fran-africano ha maximizado la crisis de derechos humanos que vive el pueblo nigeriano desde hace décadas y la nueva forma de esclavitud económica que impone a sus colonias africanas ha sido fundamental para el desarrollo de la economía de Francia. Vomitivo es quien, como Francia, continúa explotando a África, imprimiendo dinero para 14 países africanos, sobre el cual aplica el señoriaje, forzando a trabajar a niños en las minas, extrayendo materias primas como sucede en Nigeria, donde Francia extrae el 30% de uranio que precisa para operar sus reactores nucleares, mientras que el 90% de la población de Nigeria vive sin electricidad. No nos venga a dar lecciones de moral, Macron, porque los africanos están abandonando su continente por culpa de ustedes. Y la solución no es transferir africanos para Europa, sino liberar a África de algunos europeos. Informes señalan que desde 1961 París controla el 50% de las reservas en divisas extranjeras de 14 países africanos en el Banco de Francia en París y a su vez están obligados a pagar cada año su deuda colonial, que solo para el año 2008 el equivalente fue de 440 mil millones de euros. La deuda colonial se traduce en un pago que los países africanos independizados a mediados del siglo XX debían otorgarle a Francia de forma obligatoria por los llamados beneficios obtenidos durante la colonización francesa y que aún persiste en la actualidad. Expertos señalan que la economía de Francia está plagada de incertidumbre. Según un reciente informe del FMI, el crecimiento económico podría caer por debajo del 2% el próximo año. A pesar de la crisis inflacionaria que atraviesan los ciudadanos franceses, el gobierno de Macron ha destinado el equivalente de 216 millones de euros al gobierno ucraniano para la compra de armamento. El revés económico comercial y la actual crisis social en la que está inmersa Francia apunta a que mientras Europa siga comprando gas a precios exorbitantes, a su principal aliado occidental, Estados Unidos, persistirán las razones para justificar la guerra.